En su arribo al municipio de Valle Nacional para saludar al gobernador Gabino Cue, en la 36ª audiencia pública, el diputado federal por el Distrito 2, Juan Luis Martínez Martínez, aprovechó este medio para informar que recientemente su gestión frente a la Cámara del Congreso alcanzó a arrancar un presupuesto de 162 millones de pesos para este año y que será destinado en obras de gran infraestructura como la modernización de caminos, electrificación, agua y educación para los 52 municipios que comprende este distrito. Quiero decirte que además logramos un presupuesto histórico para este Distrito 2 de 162 millones de pesos que se van a invertir en obras de infraestructura caminera, agua, luz, drenaje y la cuestión educativa. Una parte que tenemos que apostarle mucho a la educación para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes tengan un porvenir mejor y por supuesto que estamos caminando, estamos ayudando mucho en la gestión federal a todos nuestros presidentes municipales y Valle Nacional no es la excepción. En lo que respecta a Valle Nacional, el también secretario de Asuntos Indígenas dijo que a este municipio le corresponden 5 millones de pesos, mismo que será destinado a la construcción de un puente vehicular en una de las comunidades más marginadas, San Antonio Otate, y señaló también que seguirán apostándole fuerte a las infraestructuras de todos los municipios para seguir apoyando a las etnias de este distrito en coordinación con todos sus presidentes municipales. Mira, ahorita tenemos el proyecto muy concreto, el puente Otate, son aproximadamente 5 millones, estamos en pláticas con la CDI, sé que varias agencias de la cabecera municipal tienen proyectos de caminos, de modernización de caminos, en estos próximos días vamos a tener una visita en la Ciudad de México con la directora general de la CDI, la licenciada Nubia Mayorga, del cual soy secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas y por supuesto que me queda muy claro que esta parte de la Chinantla, una gran mayoría de la población, si no es que una gran proporción pertenecen a estas etnias y por supuesto que es ahí en donde le vamos a apostar y le vamos a invertir de la mano con las autoridades municipales de la región. Reconoció el abandono en el que se encuentra actualmente el campo y sobre todo el sector cafetalero, por lo que manifestó que será necesario agilizar proyectos para apoyar a los productores y reiteró su compromiso con el sector agrario al reafirmar que en el Congreso serán atendidos a través de la Comisión del Café y puedan encontrar alguna solución y apoyo para este sector. Me queda muy claro la situación de los cafeticultores de esta zona, de los campesinos que definitivamente están abandonados, hemos hecho de que a través de la Comisión del Café en el Congreso Federal se atiendan, se atiendan esos proyectos, se atienda esta parte tan sensible que son nuestros cafeticultores que por años han estado abandonados, pero quiero reafirmarte que Juan Luis Martín es un hombre de palabra, un hombre de compromisos, por eso es que nuevamente estamos regresando a Valle Nacional para cumplir con la palabra empeñada. Indicó que seguirá dando la cara en todos los municipios, pero aclaró que será con resultados reales y aseguró su regreso a este lugar en los próximos meses para hacer entrega de los proyectos que manejará en coordinación con el presidente Fernando Vicente Cruz para el desarrollo del municipio de Valle Nacional. Con imágenes e información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.